Todo, todo acá, todo, 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 porque si te encuentro algo, lo lo te remito, todo, 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 todos los chicles, todo, 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 todo. Atención asociado, la de en institute de venta, atención asociado, la de en institute de venta, todo, 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 solo te falta un chingo. Todo, todo, todo te falta Atención asociados La de Ejeito de Venta Atención asociados La de Ejeito de Venta Todo, todo Te carga chingón ¿Ya es todo? Álzale la falda, métele las manos Yo no sé, pero necesito que me cheques Que no tenga nada Todo, todo, bien, 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 hija Aquí no me andes con mamá Órale, hija, pásate Deja de estar chingando, órale Sécame también lo que traes ¿No? ¿Seguro? Otra vez nos dieron chingón en la madre, pásate Todo Todo Ponte, ponte No traigo nada Ahí quédate, te voy a remitir Sécame la mercancía Porque no traigo nada Ponte Que no traigo nada No traigo nada